Ven a disfrutar del mejor sabor solo en Mariscos La Escondida, donde le brindamos la mayor variedad de platillos fríos y calientes. Contamos con un agradable ambiente familiar con área privada y aire acondicionado. Nos ubicamos en Benjamín Gil, casi esquina con río Sinaloa, en la colonia Scali. Además, llevamos los mejores mariscos a tu evento. Pídelos al 815 0050. Mariscos La Escondida, lo del mar, nuestra especialidad. ¡Gracias!